Aún cuando el principal tema en el mundo es el quiebre entre Google y Huawei, la compañía china quiso mostrar su poder y presentó con bombos y platillos en Londres su última generación de equipos, los Honor 20 Series. Irónicamente es ahí donde estos nuevos celulares tendrán más problemas para funcionar, después de que varios operadores telefónicos de Reino Unido anunciaran que abandonarán sus relaciones con la marca. Compañías japonesas también están haciendo lo mismo. Los 90 días dado por Washington a Google para cortar con Huawei empiezan a correr y en ese plazo las compañías han decidido seguir colaborando en función de sus clientes. Google aún es una buena compañía y está encontrando soluciones al igual que nosotros lo estamos haciendo. Todo tiene relación con medidas de emergencia y eso es lo que estamos discutiendo. Pero Huawei también ha dejado claro que no se quedará con los brazos cruzados. Estamos preparados para una batalla prolongada, no algo corto. Tal vez nos hagamos más fuertes por eso. La compañía china anunció que esperaban que algo como esto ocurriera después de meses de guerra comercial, por lo que desde hace un tiempo han recolectado recursos que les permitan seguir pese a las restricciones de Estados Unidos. Una de ellas es la más arriesgada, la creación de un nuevo sistema operativo como el iOS o el Android que funcione en sus equipos. Pero ese plan B de Huawei aún no está en práctica, por lo que en poco menos de tres meses, los usuarios de esta compañía tendrán que quedarse con un sistema operativo que no pueda actualizarse y sin aplicaciones como Gmail, YouTube y Google Maps, o definitivamente apostar por un equipo de otra empresa. ¿Qué harán algunos usuarios en Chile? Mira, no me preocupo en realidad porque me he informado al respecto y como sé que son los modelos que van a salir más adelante, son los que van a tener los problemas, no estoy preocupado de que el mío vaya a tener un problema. Yo tengo que cambiar el celular. Yo creo que no me han dado ni una respuesta. Que hay muchas comparaciones, otras marcas chinas como Xiaomi, Oppo, OnePlus, que podrían estar dentro de la gama de celulares nuevos para cambiarme si es que sacan un sistema operativo y no me gusta. Huawei es el segundo mayor fabricante de teléfonos en el mundo y sus nuevos equipos estarían preparados para la tecnología 5G, una infraestructura mucho más rápida, sensible y con más usos, lo que según Estados Unidos facilitaría a China el espionaje entre sus clientes, algo que el gigante asiático ha negado en numerosas ocasiones.